Ante la falta de una legislación que permita la aplicación de sanciones, en Michoacán solo 43 de los 113 municipios michoacanos cuenta con un Consejo de Protección Civil. Todavía faltan 70 por conformar. En este asunto es, en caso de alguna contingencia, es más difícil accesar a fondos de apoyo. Fonden se basa, una de las reglas es que el municipio tenga su Consejo Municipal ya conformado. Otro problema que enfrentan los municipios es la falta de actualización en los atlas de riesgo, ya que la antigüedad en los 43 municipios que lo tienen data hasta del 2008. Tenemos tres elaborados y realmente ninguno actualizado. 43, perdón, 43 elaborados y ninguno actualizado. En el caso específico de Morelia, te digo, está actualizado al 2008. Estaba Protección Civil del Estado muy retrasado. La intención es ponerlo al día y que obviamente dejar una institución fortalecida y sólida. Varios de los municipios que carecen de un Consejo de Protección Civil están ubicados en zonas de alto riesgo, por lo que durante la primera sesión del Consejo Estatal de la Sedena, les hizo un exhorto para que a más tardar en un mes lo conformen. Puede ser Aquila, que está en la zona costera. ¿No tiene el Consejo de Protección Civil? No. En el caso, por ejemplo, también de la costa, Lázaro Cárdenas sí lo tiene. Pero son otros tantos municipios. Apatzingán. Apatzingán sí tiene. Pero todavía falta Guanavista, ¿no? Obviamente tampoco. Ya se está viendo también, inclusive con Sedena, el hecho de que se le está dando un tiempo plazo, un plazo límite. Se está dando un mes para que ya los municipios estén poniendo cartas en el asunto. Una de las principales dificultades que enfrentan los municipios que no tienen conformado su Consejo de Protección Civil es acceder a los recursos del Fonden en caso de que enfrentaran un desastre. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.